Se inaugura exposición fotográfica en Zacatelco. Con la finalidad de seguir conmemorando el natalicio del Gran Caudillo Domingo Arenas, autoridades municipales y estatales dieron por inaugurado la exposición fotográfica ubicada en la Galería de Arte Domingo Arenas. Esto fue al finalizar el acto cívico en donde autoridades municipales y estatales realizaron el corte de listón de la exposición fotográfica del General Domingo Arenas, donde se pueden observar fotografías del Caudillo más importante de la zona sur. En su mensaje, el presidente municipal, Ildeberto Pérez Álvarez, comentó. Pero sobre todo, aquí a don Jesús, don Chuchito, que yo así lo conozco desde niño, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, una familia tan importante del General Domingo Arenas, y que estoy seguro que se ha de sentir tan orgulloso como cada uno de nosotros. Así que lo único que nos queda en lo particular es seguir honrando al General Domingo Arenas, y por supuesto que cada uno de nosotros como ciudadanos hacer lo que nos toca hacer, como lo que en su momento él hizo, y con esa dignidad y con ese esfuerzo y con esa política moral que hoy tenemos en representar, seguirlo haciendo para que la ciudadanía en general se sienta satisfactoriamente en esta Administración 2021-2024. La entrada a la exposición es gratuita y podrá ser visitada en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Durante el evento estuvieron presentes en representación de la Gobernadora del Estado, el licenciado Javier Fragoso Ramírez, la licenciada Beatriz Eugenia Hernández, y en representación de la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Óscar Espinosa de los Monteros, por parte de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Secretario de Gobierno, el licenciado José Juan Vázquez y Jesús Arenas Hernández, familiar del General Domingo Arenas.